Nos vemos tres unidas, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Yo sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos asando Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú con las chamacas bailando y mis amigos asando Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tus fiestas vamos etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos visto como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas y caray qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y del bisprest y nadie habla jamás No sé cómo de pieles tú puedes llegar No sé cómo de pieles tú puedes llegar Que hay problemas y mis gustos no me van a faltar Mas no me importan los problemas que me pueda buscar Es pura dinamita que a mí me hace explotar Por moral y dicen y con mucha razón pues A quien pasa por ella siempre lo hace volar Si algún día tú sales con ella te podrás convencer Que chamaca más reverde no te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche ya te convencerá Que no hay quien la contenga si te empieza a besar Por moral y dicen y con mucha razón pues A quien pasa por ella siempre lo hace volar Por moral Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que hay problemas y mis gustos no me van a faltar Mas no me importan los problemas que me pueda buscar Si es pura dinamita que a mí me hace explotar Por moral y dicen y con mucha razón pues A quien pasa por ella siempre lo hace volar Por moral Y si algún día tú sales con ella te podrás convencer Que chamaca más reverde no te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche ya te convencerá Que no hay quien la contenga si te empieza a besar Por moral y dicen y con mucha razón pues A quien pasa por ella siempre lo hace volar Por moral A quien pasa por ella siempre lo hace volar Y ahí viene la plaga Le gusta bailar Alguien en la plaga, me gusta bailar Y cuando está roca, rolando, está reina del lugar Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Alguien en la plaga, me gusta bailar Y cuando está roca, rolando, está reina del lugar Vamos con la oscura, pues ya me quiero casar No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar Alguien en la plaga, me gusta bailar Y cuando está roca, rolando, está reina del lugar Alguien en la plaga, me gusta bailar A cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El canto le sabía dar al saxofón Y gemole sonaba duro al trombón Mar y batería se decidió a tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óyeme en mi cuarto y vamos a bailar Párate bailando a rocándolear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock